Desde el siglo XVIII, Ferrol fue el puerto ideal del clasicismo, proyectado con sus arsenales, la ciudad y las defensas de la boca de la ría. El Ferrol histórico fue construido por ingenieros y arquitectos militares, con una extraordinaria solución académica, científica y matemática. Desde 1750, el arsenal militar, por cierto, muy bien conservado, es la estructura dinamizadora de la población, es decir, de los barrios de la ciudad. Todo este conjunto arquitectónico y militar, representativo de la ilustración, aspira a la declaración de patrimonio mundial. ¡Gracias! ¡Gracias!